Diversas gestiones ha encabezado el alcalde Alejandro Guala para poder dar viabilidad urbana a la quebrada que corta la conexión entre Avenida Tucapel Jiménez con Bilbao, solicitudes que fueron expresadas a la misma presidenta Michelle Bachelet y al ministro de Obras Públicas en sus respectivas visitas a Coyhaique y que tuvieron como resultado un próximo convenio de colaboración entre municipio Serviu y MOP. Tras la positiva reunión con las autoridades de los sectores involucrados, el alcalde de Coyhaique insistió en que este espacio no puede quedar baldío porque actualmente es un foco de peligro y podría a futuro convertirse en algo muy positivo para el desarrollo del sector alto de la ciudad. Quiero señalar que también se lo plantea la propia presidenta de la República y en esa instancia de haberse lo planteado a ella, hoy día ya tenemos colaboración, tenemos acercamiento y conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vamos a hacer un convenio de colaboración entre las tres instituciones para abordar este tema ya ahora en específico y comenzar a elaborar el proyecto, el perfil de proyecto para dar en definitiva una solución a los vecinos que viven en estos sectores. Hay un tema de seguridad absolutamente planteado acá, ya la pasarela no resiste, la ocupación hace un mes atrás sufrió un ataque a una niña de 12 años, no queremos seguir viendo este tipo de situaciones. Vamos a buscar la mejor alternativa, si es obviamente una proyección de la calle, si es la proyección obviamente de un viaducto, esas son las opciones que de alguna manera vamos a ir evaluando para poder dar una respuesta tanto al alcalde y su preocupación permanente por mejorar la conectividad urbana del sector alto de Coyhaique. En el corto tiempo debiera sellarse con la firma este convenio de colaboración con el Servio y el MOP quienes facilitarán las herramientas a través del apoyo técnico para dar vida a este proyecto que se ha convertido en una real necesidad para conectar a la ciudad con la ciudad, la que ahora es separada por la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.